Creo que hemos merecido la victoria, claramente además. Un error en el minuto 2, un contraataque de un malo perdido a la espalda del lateral que se había incorporado, nos ha costado carísimo. Creo que el equipo además ha tenido una muy buena respuesta, el primer tiempo ha sido avasallador por nuestra parte y luego la jugada del penalti fallado por Nico también nos ha condicionado mucho. Y creo que en el mejor partido, en el partido más completo que hemos podido hacer desde que ha empezado la liga, resulta que nos llevamos una derrota. Esto es lo que pasa cuando tienes que ganar no ganas y a veces cuando mereces algo más pierdes. Esta es la grandeza del fútbol y en esta categoría sabemos que es difícil llevar los partidos siempre a buen cauce. El equipo ha estado muy bien, sobre todo físicamente, porque ellos han intentado mover el balón muy rápido pero habéis presionado muy arriba y les costaba mucho salir con el balón controlado. Creo que hemos leído muy bien el partido en los primeros compases porque hemos tenido buen manejo de la transición, buenas recuperaciones y a partir de ahí creo que hemos construido juego. Hemos tenido ocasiones y no ha habido quizás mucha eficacia en el último pase que es lo que nos podría facilitar una mejor ocasión. Y bueno, pues al final también esa pequeña calidad que hace falta en los últimos metros, pues hoy no nos ha acompañado. Pero bueno, hay que saber que, como les he dicho a los jugadores, esta es la línea a seguir. Desde luego que no creo que, desde que ha empezado la temporada, ningún equipo nos ha dominado como hemos dominado nosotros hoy a la cultural de Durango. Un equipo que ha jugado playoff el año pasado de ascenso y que le hemos, creo que le hemos avasallado por momentos. Bueno, pues creo que le hemos pasado por encima, pero a veces no solamente vale jugar bien y merecer, sino realmente ser eficaces en los últimos metros. Y además actitud del equipo, ¿no? Porque a pesar del esfuerzo físico que habéis hecho, hasta el último minuto habéis estado encerrando a la cultura en su área. Sí, felicito a los jugadores, a todos, porque el trabajo está viniendo a ser muy bueno y la respuesta ha sido así. Con el 0-1 el equipo se ha venido arriba, a pesar de todas las adversidades que hemos tenido, tanto por el inicio del partido más tarde, porque, bueno, no sé qué ha pasado realmente, pero hemos empezado más tarde y, bueno, eso también nos ha penalizado el estar un cuarto de hora esperando a que iniciara el partido, pero la respuesta a los jugadores ha sido sensacional. El espíritu es muy bueno y, nada, esa es la línea a seguir. Hay que seguir trabajando y, desde luego, con esta actitud vamos a sacar muchos partidos adelante.